Bien, estamos nuevamente con el psicoanalista Moisés Lemlich, que nos va a ayudar a entender otra vez lo que no deja de suceder en el Perú, porque no dejan de pasar cosas, ¿no? Desde episodios tan insólitos como vender zorro por perro, hasta una crisis en el Ministerio A, después en el Ministerio B, después en el Ministerio C, la vacancia, la incertidumbre, la pandemia de fondo, Moisés. ¿Qué país, no? ¿Realmente somos tan especialmente bizarros o raros como creemos o no? Yo te diría que a cada país le toca. Te voy a poner un ejemplo. Es lo que alguna gente llama la locura ocasional de las naciones. Un país absolutamente cuerdo, sensato, lleno de músicos y filósofos como Alemania, se vuelve loca totalmente en el año 33 y elice a Hitler que produjo una catástrofe a todo el mundo. Entonces, de pronto, un país que estaba bien organizado, simpático, como Yugoslavia, se rompe en mil pedazos unas masacres espantosas, gente que era vecina se matran entre ellos. ¿No es cierto? Es como que si viene una ruleta misteriosa en que los dioses o los demonios, no sé, se ríen un poquito y hacen sus apuestas, como aquí casi quiero entrar el cuy. Yo creo que es así. Dios y el diablo jugando y haciendo sus apuestas, como efectivamente la Biblia te dice que lo hicieron con Job. Entonces, nos ha tocado ahora un periodo. Hay algunos que son más piñas, países que son más piñas, y les toca el numerito negro en la ruleta más veces. Pero, ni siquiera Estados Unidos se ha escapado de sus épocas terribles, como la guerra de sucesión, la guerra de sucesión de los Estados Unidos, digamos, a mediados del siglo XIX. Cada país le toca a España con su guerra. De pronto, yo creo que el problema del Perú es que no logra reponerse del todo. Se repone parcialmente. ¿Y qué pasa? Que el Perú no es un país, pues, ¿no? Es un territorio. Ajá. ¿No es una nación? No, no, ni siquiera. Es decir, de que no es una nación, no es una nación. Está compuesta por infinidad de naciones. Pero ni siquiera se ha consolidado como un país. Ajá. O sea, digo, no hay una arquitectura política adecuada. Además, digamos que tienes habido hablando quechua para demostrar qué cosa, ¿no? Ni siquiera es el idioma mayoritario, ¿no? Sí, muy honorable el quechua. Pero la verdad es que muchísima gente que puede ser de izquierda o derecha no se va a sentir representada por eso. Él está haciendo un punto. Entonces, para mí, es un punto de la fracción. Esto es rompecabezas múltiples. Un rompecabezas de infinidad de naciones que no se logran integrar. Pero tampoco como estructura política se logran integrar. Entonces, ¿qué pasa? Un intento bien intencionado, ¿no? En la época de Toledo hace que se hagan regiones. ¿No es cierto? Primero se llaman presidentes de regiones, ahora se llaman gobernadores. Que son una catástrofe. Y todo el mundo está de acuerdo con una catástrofe. Pero es una catástrofe imposible de arreglar. Claro. Si tú me dices, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Nunca se ha constituido realmente. Ni como una nación o un conjunto de naciones que llegan a algún tipo de arreglo. Puede ser suiza, por ejemplo. ¿No es cierto? Y más bien, fíjate, en Bélgica, los que hablan francés y los que hablan flamencos se andan peleando. O Checoslovaquia, que acaban dividiéndose en dos países. O España. O España, que vamos a ver si los bajos o los catalanes se acaban separándose. Oye, aquí no hay tanta la intención separatista, excepto como hubo en Loreto. Pero nunca nos hemos construido. Ni como Estado, ni como nación, ni como país. Entonces, nos hemos inventado un espacio geográfico que se llama Perú. ¿No es cierto? Y cada uno busca cómo, miércoles, organizarlo de acuerdo a sus propios intereses. Pero encima de ese rompecabezas de estructura política, hay un rompecabezas de ideologías. ¿No es cierto? Que de pronto, ¿no es cierto? También a través de la ruleta, acá van siendo mayoría, minoría. Y un grupito que tenía 2%, de pronto se toma el poder y así sucesivamente. Antes de entrar a ese punto, antes de entrar a ese punto ya de las ideologías, ¿somos, como se dice, un Estado fallido, así de crudo? Yo no digo un Estado fallido porque nunca fuimos un Estado. Yo digo un Estado que no termina de construirse. Entonces, la gestación ha producido un parto a medias. Entonces, hacemos un parto equivalente a 5 vecinos, ni siquiera 7 vecinos, ¿no es cierto? Que todavía tienen que estar en la incubadora por 4 meses, 3, 4 meses, ¿no es cierto? O si fuéramos un marsupial, estar dentro de la bolsa del canguro por un tío. O en un huevo. Ahora, ¿consideras que Perú es particularmente más inmaduro que nuestros vecinos? Bueno, mira, esa es una buena pregunta porque estaba justo conversando con los amigos, como toda América Latina, excepto paisitos, chiquitos, digamos. ¿Qué paisitos son más o menos viables? Uruguay, que tiene 3 millones y medio de habitantes. Costa Rica. Costa Rica. Entonces, excepto un par de paisitos. Mira, hasta Chile, que se creía la tapa. Acabó siendo nuestra tapa. Entonces, Haití es un país que se creía la maravilla. Se creía la maravilla con Pinochet. Se creía la maravilla por su democracia con la Bachelet. Y se creía la tapa también con Pinochet. Se creía la maravilla con Piñera y resulta que, digamos, toda esa maravilla y Piñera diciendo qué maravilla toda la casa de los otros países de América Latina, en cambio Chile, está muy bien. Ya no está tan bien. O Colombia o Venezuela. Pero eso tiene que ver con haber sido colonia española y los problemas de los criollos, ¿no? Todas estas cosas. Porque mira, Brasil, por ejemplo, o Estados Unidos, que provienen de otros procesos de colonia, son un gran territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, Brasil es Brasil. Colonia portuguesa es un solo país. Estados Unidos es Estados Unidos. Y bueno, y Canadá. Pero nosotros somos un montón de países, ¿no? Pero fíjate, Estados Unidos con este rollo que tuvieron con Trump. Tampoco están tan bien. Y Brasil tiene su Bolsonaro. Me refiero al aspecto territorial, ¿no? O sea, de base somos atomizados. Sí, y de alguna manera quizás tenga que ver con el tipo de administración colonial, no sé. Pero fíjate cómo los países del sudeste asiático, que están hasta las patas, ¿no es cierto? De pronto han logrado la construcción de un estado y de una nación y una propiedad. Por muchos problemas que tengan, mira, la isla de Taiwán. Tiene ahí el gigante China y sin embargo han construido de todas maneras algo. Y hasta creo que los africanos que estaban detrás... Pero no son gobiernos autoritarios los que finalmente encausan el destino. Ese es también paradojal, ¿no? Mira, esa es una pregunta que yo también me hago. A lo mejor no es lo más importante para algunos la parte económica. Mira, estoy pensando, mira, China, prosperidad económica con un gobierno dictatorial. Sin embargo, India, que está por ahí, tampoco le va tan bien. Fíjate cómo he respondido catastróficamente a la cosa de la pandemia. Entonces, es como que si hay una parte de azar, ¿no? Maquiavelo decía que se necesitan dos cosas. Se necesita fortuna y se necesita virtud. Entonces, tú necesitas un líder que tenga talento, virtud, pero también que tenga suerte. Y aquí, no sé, me da la impresión que no tenemos ni suerte, ni talento con nuestros líderes. A lo mejor, digamos, de alguna forma existen cierto tipo de liderazgo dentro de todo en la inmensidad de Brasil. Siempre habrá un pelea, pues no. Te das cuenta que por lo menos te dé la gloria del fútbol. Ya está alguien medio catastrófico como Maradona, por lo menos. En la Argentina, ¿no? Claro. Y entonces, muy bien. Y aquí, no sé, hemos tenido como si fuera una época neutra de suerte, ¿no? Desde Toledo. Neu. Así. Más o menos en donde de pronto sube el precio del cobre, ese tipo de cosas, que te tolera la catástrofe de los dirigentes. Ajá, claro. Eso es lo que ha pasado. Incluso con Alan, cierto tipo de talento, ¿no? Por lo menos a mí me gusta Alan, que hizo el teatro nacional. O hasta Humala, ¿no? Hasta Humala. Hasta Humala. Pero esto que nos está pasando ahora es como que si de pronto, ¿no? Se ha juntado el hambre con la necesidad. De pronto se ha juntado la catástrofe de una dirigencia absolutamente inútil, pobre, un chilipazo que no saben qué hacer con eso. Entonces, no hay ni virtud ni fortuna. Entonces, muy bien. De acuerdo. Ahora, tú hablaste de que también las ideologías se reparten, ¿no? Se habla de izquierda, derecha. Pero realmente, ¿qué crees que eso está en el debate profundo? O sea... Pero yo creo que alguna vez te comenté, nuestra derecha todavía tiene más carencia de liderazgo que la izquierda. Por lo menos, ya no sé si te gustará la Verónica Mendoza, pero ahí está. No, 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 no particularmente. Ya, pero en la derecha, si es que hubiera un liderazgo adecuado de derecha, o de centro derecha, por lo menos podría organizar una alternativa. Claro. Pero ¿qué cosa? ¿Vas a escoger entre López Aliaga y Castillo? Su madre. Yo lo veo con un empate espantoso. Entonces, ¿qué quiero? Exacto. Pero, Moisés, hay un desprecio por el centro también. O sea, yo te lo digo, me victimizo porque trato de propiciar el liberalismo clásico, el centro, ¿no? Y por un lado nos llaman rojos, proterrucos, y por otro lado nos llaman fujimoristas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el centro? ¿Por qué no prospera una opción centrista, digamos, que se base en la lógica y en el sentido común, ¿no? ¿Qué son las ideologías o consignas? Yo te diría inventando por dos motivos. Uno, central. No hay un liderazgo. Tendría que haber alguien articulado, sensato. La pinta no es para tanto, pero algo será, capaz de dar un discurso que te resuene. Más o menos como que no sea loco. ¿Cómo qué? Que no sea loco. Un discurso que no sea loco. Entonces, ya, muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Una posición democrática, liberal, con ciertas opciones económicas. Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo quiere? Que mejore la educación, que mejore la salud pública. ¿Te das cuenta que el fútbol mejore? ¿Qué puede hacer? Entonces, una cosa sensata. Pero no hay alguien que te articule. Ahora, ¿por qué? Porque una posición de centro tampoco despierta pasiones. Entonces, ajá, y ese es un problema en un voto tan emotivo como el peruano. Así es. Entonces, ¿qué pasa? La intensidad de la estupidez es secundaria a lo importante que es la izquierda o la derecha. ¿Y qué pasa? Cuando tú dices el discurso de Serrón, oye, mira, algo de eso sería. Y ya después, es mi chamba en términos de... Claro. Ok. No tiene idea de lo que es comunismo. No tiene idea de lo que es una política de izquierda. Él está planteando una política fascista que cree que es de izquierda. Exacto. Sí. Y si es que tú escuchas a López Aguiar, el tipo tiene la época de la Inquisición. Entonces, simplemente es gente que está convencida de la justicia de su causa. Y lo trágico es que tienen un público que los escucha. Porque que ellos sean unos loquitos, cada uno creyendo que tiene la verdad divina, revelada la verdad de la revolución en el futuro divino de una sociedad feliz, ¿no es cierto?, una vez que tú mates a todos los ricos, y el otro creyendo, ¿no es cierto?, que si es que tú tienes ideas de género, que ese tipo de cosas merece irte al infierno. No, cada uno está absolutamente convencido que tiene la verdad revelada, ¿no? Uno por Cristo Jesús y el otro, ¿no es cierto?, por Marx y la revolución, pero son verdades reveladas. Ellos son el espejo del uno y del otro. Claro, sí, el problema no es ese. El problema es que eso como que si te toca la tripa. Hay un público que es... Proclive a escuchar discursos totalitarios. Porque lo que tienen estas dos doctrinas es el totalitarismo. Cada uno se va a decir a sí mismo demócrata, ¿no? Pero la intolerancia... Ellos son demócratas como la República Democrática Alemana, ¿no es cierto?, con su publicidad secreta, ¿no? Como las repúblicas democráticas del este europeo, ¿no? Antes de la caída del mundo del jardín. Claro, se apropian del término, ¿no? Y López Salida en una entrevista nos dijo a mí, a Nuska, que admiraba a Serrón por su honestidad, por su sinceridad. O sea, digamos, lo ve como un igual, como un igual, ¿no? En términos autoritarios, digamos. Así es, en teoría totalitaria, que quiere decir una verdad única. Claro. Y que todo debería estar centrado en esa verdad de la cual tú tienes el control. Exacto. Entonces, el totalitarismo, de todas maneras, acaba siendo un gobierno autoritario, ¿no es cierto? Y eso es facho, ¿no es cierto? Eso es facho. Es gobiernos corporativistas. Sí, estamos atrapados. Bajo el mando único, ¿no es cierto?, en contra de la democracia, en que tiene que haber fuerzas convergentes que se neutralicen las unas a las otras. Pero al mismo tiempo, Moisés, en estas fuerzas convergentes, nos ahogamos también, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que ve, se le cae la baba, por ejemplo, por militares como Quiabra, Montoya, Cueto, que, o sea, mucha gente dice esto es lo que necesitábamos, mano dura, gente que tenga pantalones, dicen, ¿no?, con huevos. Entonces, hay como un deseo por este tipo de gobierno totalitario paternalista. Necesitan un papá que les meta palo para enseñarles y que les dé comida, con quienes se sientan seguros y protegidos. Pero esos son, ¿cómo te diré?, los que necesitan ser esclavos. Ajá. ¿Y por qué lo necesitan? ¿Para evadir pensar en la existencia? ¿Para evadir pensar en su propia responsabilidad? ¿Para evadir pensar en la muerte? ¿Para no tener que pensar? Si otro piensa por ti, te da de comer, te dice que cuando te mueras vas a ir al cielo, o que después de ti va a venir la revolución y la felicidad de los seres humanos, es decir, ya tiene la respuesta a todos tus problemas. Tú, tan solo de... ¿No es cierto? Te dan tu bono, ¿no? Esos son los gobiernos paternalistas. Había un muy seguro en la Alemania, en Asia, y en la de Mussolini. La gente estaba por... El seguro fue inventado por Bismarck. Los gobiernos autoritarios tienen una... Es decir, ¿cómo es que obtienes el voto de la masa? ¿No? Claro. Pan y circo. Claro. Y seguridad, ¿no? Y paternidad. O sea, preferimos evadir pensar, porque pensar implica pensar en cosas como la muerte. ¿No? O sea, por ejemplo. A ese nivel. Te enfrenta a tener que pensar en estos momentos, pucha, el matrimonio igualitario, esas cosas que tú no quieres pensar. De pronto todo el mundo está, digamos, ¿cómo es posible que puedan dos seres del mismo sexo, formar una familia? Entonces, hay estas cosas que te hacen, te obligan a pensar y a tomar ciertas decisiones, que haces que tú prefieras que alguien los mate, pues, ¿no? Sí. O sea, este evento es una... Son pulsiones bien primitivas. Moisés, pero ¿cómo ves, cómo ves, cómo, digamos, no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ves esta dinámica con un gobierno dando pretextos permanentemente, ¿no? Con simbolismo sin contenido y dando pretextos objetivos para criticarlo y una oposición ávida de morder lo primero que vea? Ahora, ¿cómo pronosticas esta dinámica? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar así? El asunto complicado para mí es que mucho depende del azar. Es decir, mira, nadie se imaginaba, ¿no es cierto?, que de pronto un par de jefes militares se atrevan a decir su verdad, porque lo sacaron, ¿no? Porque si no los hubieran sacado, se hubieran quedado callados. Entonces, muy bien, pero hablaron, están muy bien. Y que acabo de ir al ministro, ¿no? Decir, no tengo por qué renunciar, todo está muy bien. Hay ala. ¿No es cierto? Y otros que dicen, no solamente hay que sacarlo, hay que acudir al presidente. Entonces, me da la impresión que la situación está tan complicada y caótica, ¿no? Con, ahí, por un lado la cancillería diciendo que Nicaragua está mal y por otro lado Cerrón, diciendo que Nicaragua es una democracia. Entonces, fíjate los aliados, ¿no? Entonces, hay, así como hay todas estas cosas fraccionadas, los aliados mismos están fraccionados y son alianzas circunstanciales, ¿no? Como el fujicerronismo. ¿Qué tal ese término? ¿Qué tal eso? El fujicerronismo. ¿No? O el serrono fujimorismo, no sé. Simplemente, hay una parte de una masa desesperada para que nos protejan y que no les fastidien la paciencia y les den de comer y que van a aceptar la esclavitud con tal de recibir sus prebendas, ¿no? Su bonito y su cosa, lo que sea, que te da además la gran ventaja de no pensar, excepto, no sé, Pablo Guerrero va a estar bien de su lesión, o no va a estar bien de su lesión. Es un caos y un fraccionamiento que mucho depende del azar. Entonces, hace un rato la gente decía, mira, de esta no se salva castigo. Y ahora ya se ha salvado. Sí. Entonces, depende dónde caiga la bolita en la ruleta. Pero qué complicado vivir así, ¿no, Moisés? Así es. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tú que eres un, digamos, un formador de opiniones, yo creo que uno de los caminos es que la gente tome conciencia de que se necesita una estructura política más o menos estable. Lo primero son instituciones más o menos estables. Así sea un club de fútbol, ¿no es cierto? O cualquier cosa donde tú estés, la asociación de vivienda, de tu edificio, tienen que estructurarse de manera estable, más o menos y consistente. De ahí tendrán que salir algún tipo de liderazgo. No sé, a lo mejor, no sé, por ejemplo, Carlos Basombrío, entonces, yo te he dicho, o la gente que tiene responsabilidad y es capaz de hablar. Salvador del Solar, me dijiste alguna vez. Alguna vez, muy bien. Que pague sus culpas. La gente más o menos sensata tiene que abrir el pico. Ese es, tú me preguntas cuál es el camino. Cada uno tiene que hablar lo suyo. Y tú tienes que ir a preguntarle a la gente sensata. A lo mejor, digamos, dejar de, eso sería injusto, ¿no? De pedirle a los estúpidos que dejen de hablar quién es juez, ¿no? Pero de todas maneras, como que si de todas maneras darle más más tribuna a la gente más o menos que tiene un sentido, ¿no? Y pueda decir las cosas como para que sean entendidas. Sin intereses particulares de, sin esos intereses particulares que vemos tanto en los políticos. Moisés, bueno, considero que estoy haciendo justamente lo que pides en este momento. Te lo doy con cariño y admiración. Por eso es que te entrevisto justamente para ayudarnos a aclarar tantas cosas. Ahora, ¿no es peligroso este simbolismo sin contenido de Castillo? O sea, porque, digamos, está desperdiciando una oportunidad de reivindicación de la que hablábamos que tú no creíste nunca, ¿no? Pero digamos... Yo creí siempre que Castillo era un fraude. Desde el principio. Me dio... Creo que hemos conversado antes en las elecciones también. El tipo no tiene la menor idea de nada. Entonces, si no, ¿cómo pone encargos importantes a la gente que pone? Entonces, eso quiere decir que el pata está en la calle. Entonces, simplemente tiene una idea baja y difusa. Y a mí me parece que que Bellido dijo bien cuando le dijo que es un sindicadista básico. Yo creo que tiene absolutamente razón. Bellido tiene sus propios intereses, pero ciertamente no es un básico, como no es wrong. Tiene sus ideas muy claras. ¿Qué es lo que ellos quieren? La toma total del poder. ¿No? Como los soviets en Rusia. El Partido Comunista hace todos los pactos necesarios y después mata todos los que tienen que matar. Entonces, los pactos que hizo sirvieron para la toma del poder. Y una vez que tomas el poder, lo único que interesa es el poder. ¿No es cierto? Lo único que interesa es el poder y el poder no hace el fuzil. ¿Y crees que Castillo también quiere como Cerrón tomar el poder para siempre? Castillo es lo que está queriendo sin siquiera tener la formulación. Pedido y Cerrón tienen la formulación. ¿Han leído sus textos marxistas? ¿Han leído seguramente unas cuantas cosas de Lenin o no sé qué es? No sé. Los libritos chiquitos de Mao no dudo. Entonces, saben más o menos los pasos que hay que dar. Es un recetario. El recetario que llevó al triunfo a Hugo Chávez ¿no es cierto? Claro, a Daniel Ortega. Entonces, el recetario a veces no sale. No puede que ligue, puede que no ligue. Entonces, ellos están haciendo una apuesta que como el destino los ayudó a las elecciones van a utilizar eso como un camino para la toma del poder total. Esa es la idea ¿no? O sea, no es una sospecha conspiranoide, ¿no? Es ni ella. Está muy claro y ellos lo dicen. Ahora, el asunto, lo cierto, es que se siente con el derecho. Como han ganado las elecciones, así sea por casualidad o así sea por antifujimorismo, no les importa, eso no interesa. Y si es que hay una inflación de mil por ciento, de dos mil por ciento, tampoco interesa. No interesa en la pobreza. O que es lo que, no sé si tú has leído las declaraciones de Abimael Guzmán, habla de que se necesitan un millón de muertos. Si se necesitan un millón de muertos para la revolución, tienes un millón de muertos para la revolución. Complicado, complicado, ¿no? O sea, separando el terrorismo de este marxismo mariateguista, sí, o sea, como que están dispuestos a sacrificar al propio pueblo para guiar al poder. Tampoco lo ha leído bien a María Antigua. Tampoco lo ha leído bien, tampoco. Eso es interesante. Ahora, otro aspecto, ¿qué te parece el papel, el rol del Congreso, ¿no? A diferencia de Chávez o de Daniel Ortega, acá por lo menos el Congreso, sé que no es popular hablar más o menos bien del Congreso, está teniendo un papel de contención, ¿no? Sí. Guerra avisada no mata gente. ¿Han visto lo que ha pasado? Es decir, las barbas del vecino han visto cortar, pon las tuyas a remojar. Ellos, o mucha gente del Congreso, ha visto Venezuela. Sí, Entonces, ya están advertidos. Están advertidos. Entonces, ya saben que ese es el camino que este gobierno y sus aliados quieren. Que no les importa la catástrofe económica inminente si es el precio para tomar el poder. Pero ellos quieren tomar el poder en el fondo porque se cree en un relato de salvadores o porque hay una complicación mental que... no, Él está, digamos, si tú lees, digamos, el movimiento te dice cómo y si lees los libros de Lenin te dice también cómo. es decir, la táctica de toma del poder está más o menos... Pero tienen buenas intenciones, digamos. Tienen una gran intención. Es decir, no es la buena intención para que la gente tenga comida y que vayan al colegio. Ese es el discurso político. Ya, pero ¿qué quieren en el fondo? Quieren tomar el poder como lo tiene ¿no es cierto? El coreano, el coreano del norte. Vamos a decir como Cuba o como era la Unión Soviética o como está en Hungría o la izquierda que tomó el poder en Checoslovaquia, ¿no? Tienen el poder a cualquier costo. ¿Por qué? Porque el futuro de la humanidad tiene un costo. Es el discurso de Abimel Guzmán. Un millón de muertos. Y cuando hubo la masacre en Lucanamarca, entonces no la justifica. Dice, había que dar una lección para que la gente sepa que nosotros no le tenemos miedo a nada. Claro, pero a pesar de esas barbaridades es como el fin justifica los medios. Lo que te estoy preguntando es ¿cuál es el fin? ¿Tener el poder nada más por una especie de patología o porque ellos creen que son capaces de hacer el bien a la sociedad? Al bien final. Una vez que tú creas el paraíso común está el millón de muertos o la hambruna que hubo en Rusia por ejemplo las 20 millones de muertos. No, claro, claro. Una vez que tú tomas el poder ya viene el paraíso comunista. Y nunca llegó a ningún lado, ¿no? Nunca se logró consolidar el comunismo en ningún lado. O sea, nunca... El comunismo se consolida a través del capitalismo como el China. Entonces, lo que es ahora. Entonces, el comunismo tiene éxito cuando llega el capitalismo. No hay otro. Pero entonces no llega a ser comunismo esta especie de paraíso terrenal donde todos somos iguales. Bueno, el paraíso comunista es el equivalente al paraíso cristiano en que tú vas a estar a la diestra de Dios. Y Marx es Cristo. Exactamente. Y Marx es Cristo. Mira, la tesis la tesis de Marx fue una tesis sobre Prometeo, el salvador del mundo. Aunque también es una figura evidente a Cristo. A Cristo. tú estás sirviendo al futuro de la humanidad. Ahora, claro que lo más hermoso de todo es que tú eres un representante y te das la autoridad y el poder terrenal de aquello que va a venir en el cielo o va a venir en la futura revolución. Entonces, eso es... Ahora, tú me preguntas ¿qué es Castillo? Castillo vagamente ha escuchado estos rollos. Me da la impresión. Tiene una idea más o menos ¿no es cierto? De ser un instrumento para... El tipo anda en la calle, el tipo de... El ejemplo para mí en primer día de gobierno tiene el rey de España y lo tratan como si fuera el hijito de la esquina cuando es alguien que te va a dar plata, puede darte inversiones. Y lo trató como si fuera un... Tú eres el descendiente de nuestros explotadores. Totalmente fuera foco. O decir ¿sabes qué? No voy a vivir en el palacio, voy a vivir en mi casa. Totalmente fuera foco. Ese es su nivel de comprensión de las cosas. Complicado. Simbolismo sin contenido, repito. Moisés, tremendo lo que dijiste que somos un territorio, pues somos un territorio nada más que eso. O sea, que somos peruanos solamente porque alguien puso unas líneas, dibujó unas líneas con la historia que todos conocemos y estamos todos adentro de esas líneas. ¿no? Tremendo. Pero para terminar, ¿qué le dirías a la gente que piensa que una vacancia y nuevas elecciones serían la salida también como una especie de paraíso de escape a la situación actual? A ver, ¿qué le dirías? La pregunta es ¿a quién vas a poner? ¿a quién vas a poner? Yo te he dicho, para mí, López, Aliaga y Castillo son intercambiables. Por decirte, ¿no? Como ejemplo, tú necesitas estructura política organizada con gente más o menos sensata que asuma la responsabilidad más o menos de controles que uno tiene que tener. Eso es... Y la gana... No se trata de grandes misterios de lo que hay que hacer. Nosotros... No, no. La parte económica más o menos hay que desablar. Es decir, no es tan absolutamente misterioso lo que hay que hacer. Bueno, está en el acuerdo nacional. Está en el acuerdo nacional, ¿no? Pero... Bueno... Está la hoja de ruta ahí. Así está. Ahí tienes tu hoja de ruta. Lo que tienes que hacer es sentido común. ¿No? Y cómo miércoles hace que la gente en un país tan pobre, ¿no? Pueda tener la tolerancia porque hay la impaciencia. Exacto. Entonces... De repente la religión ayuda. Ah, no. Ahí sí vamos a discrepar. Yo creo que la religión es una masturbación con alambre fugaz. Bueno... Era un poco que diga la pregunta, ¿no? Era un poco que diga la pregunta. Hay mucha gente que... Muchos compatriotas que sin religión o sea, es complicado. Es como el autoritarismo un poco, ¿no? Pero eso es otro rollo, Moisés. Pero, escúchame, otra pregunta te quería hacer... Ah, perdón. Terminemos con esta. Entonces, ¿sería mejor que Castillo se quede en el poder ayudado por una especie de consenso? O sea, es mejor que... Tú has puesto un buen ejemplo y tendría que darle más, mucho más fuerza administrativa, no sé si se puede dar, ¿no? Pero al acuerdo nacional. Ahí está la gente, ¿no? Ahí están los industriales, ahí están los sindicatos, más o menos un consenso más o menos adecuado que te permita poner parámetros. Pero eso significa sacrificar intereses electorales cortoplacistas por parte de los partidos políticos. Mira lo que pasa cuando retroceden la reforma electoral, cuando en el Ejecutivo retroceden la reforma de educación, en fin, o sea, es pues un suicidio de a pocos. Tengo que repetir esa frase tuya, un suicidio de a pocos. Ah, sí. Bueno, ahí la responsabilidad de no los líderes políticos, que vamos a decir los que puedan levantar la voz y ser escuchados. Ese es el asunto y también depende de la suerte, ¿no? Que aparezca alguien que más o menos tú sientas que no es un loquito, ¿no? que no va a ser manipulado, que no va a ser un cerrón, que no va a ser, ¿no es cierto? Mira, mira nuestros líderes, de uno y de otro lado. Exacto. Exacto. Sí la hay, sí la hay, ¿no? Digamos, hay gente dentro de los gremios. Hay gente, hay gente, hay gente. Que más o menos tiene un sentido común y que se trata de buscar. Que se basa y que toma decisiones en base a la lógica y el sentido común. Para acabar, Moisés, para acabar, a un solo ministro, a Pedro Franque, le dijeron el mismo día en el Congreso, cuando presentó su plan en el Congreso, fondo monetarista, castrochavista, al mismo, al mismo ministro, a la misma persona, fondo monetarista, neoliberal, castrochavista y comunista. A la misma persona le dijeron eso. ¿Qué denota eso? Eso denota el fraccionamiento y la ignorancia. Es decir, pero más que ignorancia, yo creo que es este fraccionamiento que termina por ideologizar las fronteras. Entonces, aquel que no está conmigo, automáticamente se transforma en enemigo. y lo más importante es decir, fíjate hasta en la gente que da las elecciones, ¿no es cierto? Acusan de caviares a sus propios aliados. ¡Claro! En lugar de lograr una conciliación y lograr... No, ¿por qué? Siempre ha sido así y además en las luchas de poder en la izquierda, cuando los grupos radicales ganan, primero matan a sus aliados y después a los enemigos. Pactas con los enemigos, pero no pactas con los aliados. Lo peor es el traidor. El enemigo, tú puedes hacer una negociación, pero con quien ha sido un aliado solamente la muerte. En religión también es así, ¿no es cierto? Es que esas son cuestiones de fe, ¿no? Llenan los mismos espacios. Moisés, ¿qué le dirías al ciudadano que te está viendo? Algo de responsabilidad nos toca, pues Moisés, a nosotros, no solamente andar pontificando, criticando, sino al ciudadano común y corriente, ¿qué le toca? Bueno, al ciudadano común y corriente tiene que darse cuenta, ¿no es cierto?, que lo primero que tiene que hacer es pensar y leer y ver lo que está pasando, no simplemente, digamos, dar una respuesta con el hígado cuando pones tu voto o cuando te pones a chigar en la plaza, ya, ¿sabes que estamos fritos? No hay solución inmediata ahora. Vas a tener que seguir chambeando y teniendo paciencia. Piensa. Eso. Infórmate, ¿no? Así es. Perfecto, Moisés. Me quedo con esa frase. Muchísimas gracias por estar en Epicentro TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.